Yo creo que Catón ahorita en esta conferencia nos dio precisamente esa gran lección y ese valor que tienen ustedes los periodistas con ese trajinar, como también lo dijo bien el gobernador, que día a día buscan las noticias, buscan hacerle el bien a Veracruz y los veracruzados. Yo me siento muy orgullosa de pertenecer al gremio periodístico, me siento muy orgullosa de los periodistas veracruzados que coincidan con el gobernador. No solamente tenemos los mayores, mayormos de medios del país en el estado, sino también tenemos los mejores periodistas. ¿Cuál es la principal responsabilidad que hay que seguir en ese lugar a día? Yo creo que la principal responsabilidad del gobierno en esta materia es la apertura total en materia informativa. Yo creo que tenemos que avanzar todavía mucho en ese sentido. Una sociedad bien informada, es una sociedad bien ordenada, es una sociedad que tiene más oportunidades de avanzar. Y en ese sentido el gobierno de Veracruz, el gobierno de Javier Duarte, está plenamente convencido de ello. Y la relación con los medios, dos son las premisas fundamentales, respeto y libertad. ¿Qué ha tenido el gobierno en el estado con los medios? Mira, yo creo es precisamente esta apertura. Día a día hay más medios de comunicación, día a día hay más comunicadores que andan en la calle buscando la noticia, tratando de aportar con sus notas, con sus voces, con sus críticas, incluso como dice el gobernador, para que este estado sea mejor. Yo creo que es el gran avance. Entre más medios de comunicación haya periodistas, cada vez más profesionales. Por eso una de las apuestas del gobierno es la capacitación y el apoyo en capacitación a los comunicadores.